Cuando tu hermanito chiquito toca la cosita ¿Quién tocó? Mi papá ¿Quién tocó la cosa? Yo no, yo no Fue el hermano mayor Ah, ¿sí? Ah, ahora le voy a decir a mamá Oye esposa, dale uno a mi hijo Porque según le pegó, le tocó la alarma Esto salió mal Al día siguiente ¿Quién tocó la alarma otra vez? No me digas que fue el mayor Sí fue, no es cierto papá Fue mi hermano menor Mira Mira este video Ah, fue, lo siento hermano Lo siento hijo mayor ¿Ahora quién va a llorar? Ahora vas a ver Eso te pasa por tocarla Espérate Ah, hermano menor Te odio, te odio Por echarme la culpa Te odio hermano menor Yo también Qué bueno que lo castigaste papá No, a ver, dame tu celular No vas a ver nada de tiki-tocos Mañana te vas a la escuela No me importa si es domingo No me importa si es domingo Te odio papá ¿Qué dijiste? Oye, pásame la chancla Esto te va a doler a ti Que más me va a doler a mí También tienes Sí Bien Aquí Y Bien Bien